Esta sabiduría popular que no se aprende en la escuela, que quizá debería pues, pero todavía no, no llegamos a eso. Yo estuve presente cuando el maestro Memo Salamanca, uno de los grandes músicos populares de Veracruz, le fueron a presentar a un muchacho que se acababa de graduar de aquí, de pianista, concertista. Entonces, don Memo, con toda la sorna del mundo, porque además era así, tenía su jiribilla, le dicen, ah, sí, ¿y cuántos años? No, ya les explica que estudió desde los seis años, que estudió esto, lo otro, y la carrera, ¿qué tal? Ah, pues todos tocan muy bien, ¿verdad? Sí, sí, a ver, siéntate aquí, acompáñame a un bolerito. Los que son de academia han de entender lo que significaba para este chavo con todo el saber académico del mundo, sentarse y acompañar un bolerito, pues obviamente el chavo se quedó así. No, no pudo, pues, o sea, no. Algo que realmente, para cualquier músico popular es, pues, acompáñame a un bolerito, o sea, no es nada del otro mundo. Pero hay una sabiduría acumulada, popular, que está ahí, que sí es social, pero es mucha musical, que forma parte de un cúmulo de cosas que los músicos populares tienen y saben, y que yo creo que la escuela debería de entrarle, pero debería entrarle con la humildad suficiente. Y la otra es, que por eso creo que es importante el libro de Claudio, es que nuestros estilos regionales se están desvaneciendo, yo lo noto, pues, ¿no? O sea, antes era muy claro, o sea, hace 40 años la gente del sur tocaba de una manera, los surs las de otra, la cuenca de otra, tenían sus estilos. Y ahora quizás son procesos que a lo mejor no podemos detener, pero sí podemos documentar, ¿no? Así se toca en isla, o así se tocaba en isla, en tal fecha, tal fecha, así. Y entonces dejamos un documento, lo que decía Sahel, o sea, dejamos una manera de que la gente de isla sepa, y yo creo que son los principales involucrados, cómo se toca y se tocaba en isla, pues, es importante, ¿no? Y es importante que la gente de Tlacotalpan sepa cómo tocaban su gente, sus maestros, los de los fucslas, cómo tocaban sus maestros. Y primero reconocer que tienen grandes maestros, pues, y que habría que primero nombrarlos, porque después de repente se pierden y tú le preguntas a los chavos y están más enterados de lo que hacen los grupos nuevos, es entendible, pero deberían también saber quiénes vinieron atrás de ellos, ¿no? O sea, sí está bien que sepan de los nuevos que están grabando y andan rando por el mundo, haciendo festivales, está bien, pero primero fíjate a tu propio patio, ¿no? Fíjate quién tocó aquí, quiénes eran tus viejos, quiénes tocaban de esta manera, quiénes se iban a tocar, etc. Yo creo que esa es una de las contribuciones importantes de esto, que es un pedacito del camino hacia registrar los estilos regionales que son importantísimos. Me estoy endeudando. Maestro. Es una pregunta dividida en dos para los académicos, como se llama Claudio. Antes, bueno, quiero aclarar por qué he distribuido la pregunta para ellos, porque trato de entender el contexto de los maestros de los lugares de origen, las condiciones que tienen para conseguir los instrumentos. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinión tienen de las jaranas y las guitarras de sol hechas no con clavijas, sino con maquinaria, y con las costillas o aros doblados, no escarbados? No, no soy laudero, o sea, realmente nunca he hecho un estudio organológico, ni he intentado, o sea, no he puesto mucha atención a las diferencias. Entonces, yo tengo jaranas con clavijas tradicionales. He visto las otras con máquinas. Yo creo que las clavijas no generan ninguna diferencia, más que, bueno, antes era más difícil afinarlas de madera, porque, pues, no había rima ni sacapuntas, para que quedaran calibradas. Lo que sí es muy distinto en el sonido es en lo de las costillas dobladas, porque las jaranas que son escarbadas tienen mayor fondo y las paredes también son más gruesas, entonces, como rebota en algo sólido, suena muy fuerte. Y las que son dobladas con calor suenan un poco más suave y tienen un sonido un tanto más parecido a la guitarra, por la cuestión de que tienen la misma técnica de armado. Y también, pues, por ejemplo, yo que ahí en el taller, pues, han llegado muchas jaranas que son ensambladas, pues, yo creo que cumplen la misma función que la otra. La única diferencia, pues, es que como el espesor de las paredes es delgadito, suena un poco menos fuerte, ¿no? Sería más necesario amplificarla para tocar así. Pues, una cosa que sí sale en el libro es la madera, ¿no? O sea, parece que están de acuerdo que el cedro de raíz es... Es la mejor. Bueno, yo no soy ladero, soy constructor de instrumentos ya hace más o menos 30 años, ¿no? Y, bueno, así de entrada, o sea, la parte estética, o sea, y yo les digo, porque luego hay gente que me pide con maquinaria y yo, pues, lamentablemente no las hago, me niego, ¿no? Hay gente que me pide instrumentos de 12 trastes, de 14 trastes, o sea, más largo el brazo. No las hago, o sea, ¿no? Hice uno con una parte mocha y luego, pues, me critica, maestro, pero es que sí, y ya les mostré, estaba rota la madera y para no tirarla, pues, y salió, salió bien, pero bien. Entonces, de entrada, la parte estética, que haría un instrumento bien barnizado con poliformes y maquinarias en el fandango, o sea, ¿cómo se vería, no? Yo, la verdad, digo, oye, sería como presumirle aquí al maestro Macario y compañía con una guitarra que la traiga con clavijas y no tiene barniz, solo es laca, ¿no? Para mí sería como, se vería, ¿qué hace esta persona aquí, no? De corbata en el fandango bailando. Digo, no pasa nada, ¿no? Porque el fandango es popular, como dice, y puede ir la gente, pero, pues, nosotros como que le damos ese lugar, ¿no? A ver, poliformes, ensambladas, maquinaria, pues, como el folclor, ¿no? Esto es de folclor, esto, así lo separamos, ¿no? Que pueden tener sonidos, claro que suenan, decías a él, sí, pero es diferente, ya escuchándolo, poniendo mucha atención, el sonido también, después de la parte estática que lo cambia todo, el sonido es diferente. Se pudieran poner los gruesores también, pero, pues, no se pudiera doblar. No, quizás no, es otra cosa, es diferente, ¿no? La instrumentación para cada tipo de música, yo creo que, pues, sí, y es respetable, ¿no? No está peleado, antes quizás sí, ¿no? Que el productor lo sentían, pues, que tocaban, porque ellos afinaban su jarana, le llaman ahí universal, así como la guitarra, solo le quitaban la de arriba, y decían, no, pues, es que ustedes se hacen bolas, que ponen mayor obligado, que chinoteco, que variación, que, si yo afino mi guitarra, y puedo tocar lo que ustedes tocan, a ver, todos ustedes están tocando lado, ustedes están tocando reto, y así nos parece un mía, ¿no? Pero, pues, es otra cosa, entonces, digo, pues, sí, está bien, pero, nosotros nos quedamos con las afinaciones, que la afinación, nada menos, cuando lo quiero desviar, es solamente, pues, variar una cuerda, ¿no? y ya, para nosotros una afinación, pero, da un color, da, suena diferente, entonces, pues, no sé si, si más o menos soy claro, ahí encuentro la instrumentación, no sé.